En esta pandemia está duro la situación, tenemos que estar en casa, no salir, ponernos tapabocas, no podemos ir al pueblo. Como estamos en esta pandemia, el profesor les llama solo a las tardes, a las seis o a las cuatro, o a veces a las cinco, así. Ya los deja la tarea, ya dice juguemos con la tabla, ya, ya los deja y nos vamos. Si mi mamá ya quedó y me explica el otro día, ya las hago, mi mamá ya dice llamamos al profe, ya le entrego la tarea, sigue la otra, y todos los domingos descansamos. Gracias a llenar la acción por estar pendientes de nosotros.